Ni vivir, ni sentir, tanto amor Tienes que sacarme Nelson, no soporto estar más aquí Por lo que pude entender ayer de entre los gritos de Lorena Fuiste tú la autora intelectual del intento de adhesión que pretendió Lorena No te equivoques Ya ella antes había intentado matar a Leonela Mi amiga está loca, no sabe lo que dice Mira Iman, te advierto que si de verdad quieres que sea tu defensor Y para que realmente pueda ayudarte, debes ser honesta conmigo No me crees Está bien Perdóname La verdad Yo lo planeé todo Junto con Lorena Tú estás mal Lorena y tú estás mal Necesitan la ayuda de un psiquiatra Si quieres me veo con uno Pero por favor, sácame de aquí ahora mismo Ayúdanos a las dos Lo lamento, pero es imposible ¿Qué me quieres decir? Por fortuna esta vez Lorena no hirió a nadie Y eso puede mitigar en algo su condena Pero la única manera de que ustedes salgan en libertad Es que Mario retire la acusación que hizo contra ustedes ¿Crees que sea difícil convencerlo? ¿Qué harías tú en su lugar? O en el de Leonela y Pedro Luis Y aunque Mario desistiera Ellos pueden continuar con el proceso Y a ellos habían perdonado a Lorena una vez Pero ella no aprendió la lección Y yo francamente dudo mucho que ustedes esta vez corran con la misma suerte Eso Tienes que decirle a Pedro Luis que se lo ruego Intercede por nosotros Convence a Leonela ¿Cómo puedo convencerla sin ninguna garantía de que Lorena Ni tú volverán a agredirla? Te juro que jamás volveré a hacer algo así Por favor, Nelson Tengo miedo Tengo mucho miedo Solo estás afrontando las consecuencias de tus actos Te lo ruego, Nelson Solamente es el miedo de estar aquí Es también Lorena Yo tengo miedo Tú sabes que ella sí está loca Y puede reaccionar De una manera violenta Tengo tanto miedo de que me pueda hacer daño La verdad que a mí el vivito me está dando mucho valor ¿A qué se refiere, Gumercindo? A que yo no conozco a esa señorita Ah, verdad que usted no la conoce Pero qué distraído que soy Se la voy a presentar ya Discúlpeme, un amigo Gumercindo Ah, encantado Es la tía de Leonela Ah, muy bonita, muy bonita Muchas gracias ¿Y prima Marta? Mucho gusto Encantado Despacio, Pedrito Ya que ya no va a quedar nada para los grandes Es que está muy rico Y los grandes no comen Solo hablan y hablan Bueno, pero si tienen tanta hambre Ya van a servir la comida Así que esperen No, no, nosotros no queremos comida Bueno, ya pues Aquí está Pero ya no hay más, ¿ah? Rosa ¿A qué hora vamos a servir la comida? Ay, de veras, la comida Hay que poner la mesa Pújate el mantel que está ahí adentro No, qué mesa, Rosa Comemos aquí cada quien con su plato Pero, Pedro Luis, yo creo que no, no Sí, a paro Estamos en familia Sí, es mejor así Bueno Oh, mi amor Tenemos invitados Y no me parece Pero esta es una cosa informal, abuela Lo que queremos es celebrar Estar alegres Que las mujeres no se compliquen trabajando Sí, también Bueno Tampoco se trata que las mujeres Nomás trabajemos, ¿ah? Que los hombres no sean los locos Y que nos ayuden también ¿Por qué no? Las ayudamos Claro que sí Claro que sí Pero usted no me hace nada, ¿eh? Él no me deja hacer nada Porque dice que esta barriga Hay que cuidarla Bueno, bueno, ya Esta reunión es puro palabreo Aquí hay que ponerle ambiente Hay que ponerle música Eso Sí, pero una música movida Con lo que quieras, primo Muy bien Bueno, venga, sentarse Que ya tiene mucho tiempo para mí ¿Pero quién va a atender a la gente, Mario? Mi amor ¿Puedo pedir algo? Lo que quieras Vuelve a decir mochito Como antes Por favor Bueno, mi mochito Mi mochito dorado Hay que tener a los invitados No te preocupes, mi amor Que yo haré los honores de la casa por ti Yo también Voy a ayudar a la cocina No, señora La invito a bailar Ay, yo te invito a bailar Vuelta, abuela Venga, venga, vamos a bailar Vuelta, abuela Vuelta, abuela Así que usted vivió en España Muchos años ¿Y hace mucho que vine? No, hace poco Ay, la verdad que yo Yo no me muero sin conocer España La Gran Vía Ay, la Cibeles La Plaza de Todos La Puerta del Sol Ay, España Qué recuerdos tengo de España ¿Cómo te llamas tú? Juanito, ¿y tú? Clarito, pero la abuela me dice Angelito ¿Qué? ¿De ella es tu mamá? Sí ¿Cuál es tu mamá? La de ella Ella es mi mamá Y él es mi papá Yo no tengo papá Hermanos ¿Tienes hermanos? No Yo tampoco Siempre he querido tener uno para jugar Sí, hay momentos en que me siento aburrido Como ahora Lo traje en mis figuritas ¿Te la muestro? Ya, vamos a verlo en la terraza Perdón, doctor Lo busca el señor Nelson Martínez Hazlo pasar Bien Disculpe que lo moleste a esta hora Pero necesito su ayuda ¿La recuerda? Lo recuerdo muy bien, doctor Martínez Pero no creí que volvería a verlo Siéntese, por favor ¿En qué puedo servirle? ¿Acaso le sucede algo a lo menos? ¿Acaso le sucede algo a lo menos? Habla, Mario Entre hermanos se puede tratar cualquier asunto con confianza Es un asunto serio Es sobre tus amigas Iman y Lorena ¿Cualquier asunto con confianza? Es un asunto serio Es sobre tus amigas Iman y Lorena ¿Qué es lo que pasa con ellas? Bueno, que se pusieron de acuerdo Y anoche Lorena intentó entrar a la casa otra vez No lo puedo creer Yo tampoco lo creía Por suerte cuando salí a caminar me encontré con Nelson Me subí en su carro Nos fuimos rumbo a la casa Y llegamos en el momento justo En que Lorena estaba a punto de brincar al jardín subida en la barba Debí mandarla a la cárcel Yo con tantas preocupaciones Y el trabajo que se me había acumulado Me olvidé de verla Y hablar con su amiga Silvana Es culpa mía ¿Pero qué más pasó? Nelson la reconoció y gritó Corrimos a detenerla No fue fácil Porque nos amenazó con un arma Y estuvo a punto de dispararme Qué barbaridad Por fortuna a Nelson lo pudo impedir Por fin entre los dos la pudimos controlar Estaba hecha una fiera Es que es inaudito ¿Por qué no me dijeron nada? ¿Por qué no me hablaste en ese momento? Yo hubiera... Mira, mira Suave, Luis Suave Nelson y yo sabíamos que al fin te había reconciliado con Leonela Y no queríamos echar a perder el inicio de tu luna de miel De todas maneras ¿Qué hicieron con ella? La llevamos a la delegación de policía En el camino ella se puso a llorar mucho Y nos contó que todo había sido idea de Imán ¿De Imán? Sí, ella le avisó por teléfono que tú habías salido de la casa De hecho, creo que Imán te hizo salir inventando algo Sí, sí Ya se me hacía extraño esa llamada Pero es increíble Fue capaz hasta de chocar su carro Y según lo que Lorena nos dijo Ya Imán te había hecho salir de la casa en otras ocasiones Una para hacerte creer que Leonela te engañaba con no sé quién Y tú fuiste a un restaurante Y la otra cuando te avisó que Leonela estaba en la casa de su psiquiatra Sí, también eso es cierto Bueno Nelson y yo llevamos a Lorena con la policía Después él se fue y yo presenté las denuncias Contra Lorena y también contra Imán ¿También la acusaste? Sí, anoche mismo Acabo de hablar hace rato con el comisario Y me dijo que ya la habían detenido ¿Qué pasa? Hice mal No, Mario, no Pero me preocupa la reacción de Leonela Apenas ayer le había prometido Que nunca más tendría problemas Por culpa de las mujeres con las que yo Tuve una relación amorosa Bueno, lo que esas mujeres hicieron no es tu culpa Sí lo es Porque yo les di cabida en mi vida No me lo va a perdonar Leonela va a alejarse nuevamente de mí No me podrá perdonar Lo siento, Pedro Luis Entonces, ¿tú crees que no debía haber hecho que detuvieran a Imán? No, hiciste lo que tenías que hacer Y te agradezco que hayas salvado a Leonela de otro ataque Con Nelson también estoy en deuda Soy yo el que cometí demasiados errores en mi vida Demasiados quizás para considerarme con derecho a ser feliz Al lado de mi mujer y mi hijo No digas eso Oye, si quieres yo puedo hablar con Leonela No, hermano, no Esto es algo que debo resolver yo Les agradezco a Nelson y a ti que hayan intervenido anoche De no haberlo hecho Dios sabe que desgracia estaríamos lamentando ahora Tal vez no deberías decirle nada a Leonela No es justo que por un par de mujercitas locas Tu matrimonio se venga a pique otra vez Yo las acepté en su momento y las hice parte de mi vida Ahora debo afrontar las consecuencias de lo que hicieron esas dos mujeres Visitaré a esas dos mujeres por la mañana Conversaré con cada una de ellas Para ver su estado emocional Se lo agradezco sinceramente Y disculpe que haya venido a molestarlo, pero No sabía a quién más recurrir No se preocupe De alguna manera yo fui un obstáculo en la relación entre Pedro Luis y Leonela Y si puedo hacer algo por ellos Lo haré con gusto Bien, pues yo me retiro y espero su llamada Necesito conocer su opinión como médico Para poder comunicarse a Pedro Luis Le informaré a él y a su esposa todo lo ocurrido Si se retira o no la denuncia ¿Entonces aún no están enterados? No, ellos están viviendo su reconciliación Sabe, una segunda luna de miel Y por un lado no quisiera preocuparlos Y por otro lado prefiero no hablar con ellos hasta no conocer su opinión profesional Cuente con mi apoyo Yo daré mi diagnóstico mañana mismo Y me alegro mucho de saber que la relación entre Pedro Luis y Leonela Marcha bien Ahora que recuperaron a Pedrito Van a ser una verdadera familia Muchas gracias Muchísimas gracias Muy amable Por favor Adelante Chao hijo Adiós Nos estamos viendo Hasta luego Martita Adiós doña decina Muchísimas gracias por haber venido Adiós Leonela Gracias Chao hijo Hasta luego Chao Adiós comerciario Chao hijo Hasta luego Hasta luego ¿Qué ironía no? Tanto daño que le hemos hecho a esa pareja Terminamos haciéndonos daño entre nosotras Nelson me ha dicho que nuestra situación es complicada Supongo que la mía más Existen más agravantes en tu contra Pero yo le he pedido que sea tu abogado defensor ¿Estás tratando de ayudarme? Bueno Sí Eso es lo que quiero Lo haces porque te sientes culpable Imán No porque seas mi amiga Pero aunque quieras limpiar tu conciencia No vas a poder ayudarme Seas pesimista Yo sí estoy hundida Pero Luis todavía tiene el arma con que le disparé a Leonela la primera vez Puedo acusarme en cualquier momento Ay Pedro Si Si supieras lo arrepentida que estoy Si tú no supieras Ay Ya acosté a Pedrito mi amor Ay creo que me tomé algunas copitas de más y tengo un sueño Leonela Hay algo que quiero hablar contigo Ay Puede ser mañana mi amor Ay solamente abrázame si Es que no quisiera dejarlo para mañana Ay por favor no seas malito Vamos a dormirnos si Está bien Acuéstate Ay te amo Pedro Luis Permiso Dice el jefe que estos expedientes son urgentes y que le dé prioridad Siempre se trabaja así en este estudio En desorden de acuerdo al capricho del jefe Encima Sin aire acondicionado Bueno yo Lo entiendo doctor Y opino lo mismo que usted Pero es el jefe Y todos Le obedecemos aquí Pues alguien debería explicarle que ese no es el mejor método de trabajo Ay no 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 Ni se le vaya a ocurrir eh Tiene muy mal carácter Es tan difícil encontrar a alguien justo con quien trabajar Por lo que veo Las cosas se manejaban de manera muy distinta en el estudio donde trabajaba antes Muy distinta Ahí se respetaba el trabajo El turno y el tiempo de las personas Lamento mucho que se haya acostumbrado a eso Pero Verá que es cosa de que se vaya de cuándo a la forma de trabajar del jefe Sinceramente no creo que eso suceda Porque de seguir así no voy a tardar mucho en presentar mi renuncia Me dijeron que un psiquiatra quería hablar conmigo Pero nunca pensé que fuera usted ¿Me conoces? Sí Yo lo he visto Usted es el doctor Cedeño El médico con el que Leonela Ferrari acostumbraba a salir a almorzar Ella se atiende con usted Se atendía Ya no lo hace más Ahora ella ya no necesita de mi ayuda Siéntate por favor Gracias Ya hablé con la otra chica ¿Iman? Me dijo cómo fue que atentaron contra Leonela Y cómo influyó en ti Bueno Realmente yo estoy bastante grandecita Para hacerme responsable de mis actos No creo Muy bien Te noto bastante más consciente que tu amiga ¿Me van a someter a un tratamiento doctor? Dime Damián Simplemente Damián Yo estoy dispuesta a hacer lo que me pidan Con tal de recuperar mi libertad Por el momento el doctor Martínez Me pidió que le diera una opinión profesional Para conocer tu estado emocional De eso depende que obtengas tu libertad O te quedes encerrada por mucho tiempo Por favor doctor Ayúdeme Yo se lo suplico Mire yo no voy a hacer nada más en contra de Leonela Pero ayúdeme Tú conoces muy bien mi Aprecio por Leonela ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Cómo? Sí Si te ayudo Y sales libre ¿Qué garantía tengo de que no volverás a atentar contra Leonela? No sé doctor Dígame qué garantía puedo darle ¿Estarías dispuesta A irte lejos de aquí? A irte del Perú Para no volver nunca más Buenos días Buenos días señor Pedro Luis Me quedé dormido Bueno es que anoche nos acostamos todos tan tarde No veo a nadie ¿Dónde están todos Maruca? Doña Delfina Como usted sabe se fue a la iglesia A darle gracias a Dios Porque todo se resolvió felizmente Ay la vieja Siempre cumpliendo con sus obligaciones religiosas ¿Y mi mujer y mi hijo qué se hicieron? Ah bueno Ellos salieron ¿A dónde? Bueno Eso es un secreto La señorita Leonela me ordenó que no se lo dijera a nadie ¿Qué es esto Maruca? ¿Otra vez vas a esconderme las cosas? Ay señor Pedro Luis Hay algo que precisamente yo quiero decirle a usted Ah sí Lo que vas a decirme es ¿Dónde fue mi esposa? Después 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 se lo digo Primero déjeme desahogarme lo que tengo aquí por favor Ya está bien Dime lo que sea pero rápido Habla ya mujer que me vas a volver loco Sí señor ya voy a hablar Lo que llevo por dentro y quiero que usted lo sepa ¿Qué cosa? Mire Se acuerda cuando usted llegó a mi departamentito Y se encontró allá con el doctor Cedeño Y que él lo tenía todo preparado Para llevarse a la señorita Leonela y al niño Sí Sí Sinceramente es algo que no he podido olvidar Maruca Yo también tengo eso por dentro Bueno Yo quiero que usted sepa que ella no se iba a ir ¿No? ¿Y tenía listas las maletas? La señorita Leonela estaba tan desesperada por su hijito Temiendo que se lo quitaran Que se dejó sugestionar por el doctor Cedeño Y aceptó lo que él le propuso Pero en el último momento ella se echó para atrás Diciendo que no lo dejaría a usted por nada del mundo De veras Se lo juro señor Pedro Luis Que fue así Fíjese que el doctor hasta le echó en cara Que iba a ser más mujer que madre Ella lloraba, lloraba Pero ella no se iba a ir Yo sé que no se iba a ir Y era nada más que pensando en usted Por el amor tan grande que le tiene Gracias Maruca Gracias por decirme eso Me alegro mucho de saberlo, gracias Bueno y ahora me vas a decir dónde se fueron Me ordenó que no se lo dijera a nadie Y yo siempre le hubiera decido a ella ¿Sabes? Si alguien la llamó por teléfono O si ella le habló a alguien antes de que decidiera salir Ella hizo varias llamadas Pero no sé a quién señor Yo nunca escucho las llamadas personales de nadie Nelson, Nelson ¿Qué tal si a través de él se entera de que...? ¿No va a desayunar señor? No Maruca, gracias Si me habla el doctor Martínez Dile que yo lo estoy buscando Que ella sabe dónde localizarme Pedrito Mamá Nieves Mi amor, mi amor, mi amor ¿O cómo le digo a ella? Así mi amor, mamá Nieves Él también es tu hijo Mi amor, mi amor, qué ganas tenía de verte, mi cielo Pero no llores Si te pones triste ya no vengo más Mi mamá me dio permiso de venir las veces que yo quiera Sí, sí, mi amor, mira, ya yo estoy contenta Ya me estoy riendo, ¿no? Pero bueno, pasen Venga, siéntate Leonel Gracias Ven, estoy aquí conmigo, mi amor Mi Pedrito, mi Pedrito Él no te olvida, Nieves Claro, porque yo te quiero mucho De verdad, mi amor ¿Y por qué no vivimos todos juntos? Mis papás Tú y Nelson La abuela Y Hércules Bueno, quizás algún día ¿Verdad que sí? Pedrito Tú me dijiste que aquí se habían quedado unos libros Sí, deben estar en el armario Mi papá no los encontró ¿Y por qué no vas a buscarlos, hijo? Ya Ah, y también se me olvidó mi álbum Nieves Yo no sé cómo agradecerte tu bondad Me faltan las palabras para decirte todo lo que siento No digan nada Sé feliz Sean felices Eso me compensa Pero es que te veo tan sola y tan triste Sí, lo estoy No te lo puedo negar Es que estás pálida, demacrada Como enferma Es que me siento mal Me siento muy mal Ay, Nieves Me duele mucho que por el sufrimiento de haber perdido al niño te vayas a enfermar No, no, mira Yo extraño mucho a Pedrito, pero yo no tengo remordimientos Quédate tranquila Eso va a pasar Yo voy a encontrar Consuelo ¿De veras? Me inquieta verte así El niño debe estar con ustedes Y las cosas son como deben ser Lo que no tiene remedio es lo de Nelson El fracaso de mi matrimonio con él Pedro Luis y yo lo lamentamos mucho Lo perdí, Leonela Lo perdí Fui tan tonta que no supe ver lo que él significaba en mi vida Pero entonces es que... Sí Lo quiero Quiero a Nelson Estaba enamorada de él y de estúpida no lo sabía No me daba cuenta Y despreciaba su amor Nieves Ahora me hace falta Quiero a Nelson con toda mi alma, Leonela Y lo perdí Lo perdí para siempre Se cansó de soportar mi indiferencia Me dejó, se fue Me dejó Ay, siento tanto lo de ustedes Me da tanta pena Mira, Leonela No me hagas caso Yo tengo lo que me merezco Mi soledad Mi infelicidad Me las gané Sé muy feliz con Pedro Luis Ustedes tienen libre el camino De la felicidad Miren adelante Que todo lo feo y lo triste Quedó atrás Quedó atrás, Leonela ¿El doctor Sedeño? ¿Hiciste que él fuera a verlas a la cárcel? Ambas necesitan ayuda Y si yo voy a ser su defensor Necesito un certificado médico del estado emocional Tanto de Imán como de Lorena Sí, pero... Pero si tú detuviste a Lorena Tú eres testigo presencial de lo que ella hizo Lo sé Yo no la representaré directamente a ella Prepararé todo para llevar su caso Y un abogado del estudio donde trabajo ahora Hará todo lo que yo le diga Entonces piensas ayudarlas a salir en libertad Vine porque no me parece correcto tomar una decisión Sin conversarlo antes contigo Es tan difícil Yo les di entrada en mi vida Y finalmente si quisieron hacerle daño a Leonela Fue por amor a mí Me da pena por ellas No quisiera perjudicar a mujeres que me han dado mucho Que fueron mi consuelo y mi apoyo Cuando yo no tenía el amor de Leonela Pero ante todo está la seguridad de ella Te comprendo mejor de lo que crees Tal vez por eso podamos encontrar una salida En la propuesta que el doctor Sedeño Les hizo a Imán y a Lorena ¿Qué fue? Las obligó a hacer un trato Por el que solo saldrían libres si dejan el Perú para siempre Pero las dos tienen posibilidades de hacerlo Y yo mismo me encargaría de supervisarlo Bueno, tengo que hablar con Leonela Será ella quien tome la decisión Hazme saber la respuesta Debo irme, tengo asuntos que atender Gracias Nelson Ah Hay otro favor más No le digas nada a Leonela Hola Nelson Tú y yo tenemos que hablar No, no, pero usted no puede pedirme eso Yo amo este país Estarías en la cárcel de este país Sin libertad Sin posibilidad de rehacer tu vida Y cuando salgas no podrás ejercer tu carrera de modelaje Pues tu físico habrá cambiado demasiado Ya, ya, por favor, ya no me torture Si no me queda otro remedio Me voy para siempre a este país Está bien Considerando eso Yo podría explicarle al doctor Martínez Y a Pedro Luis, por supuesto Que algunas alteraciones de la conducta Presentan un caso como el tuyo El paciente se comporta Ante ciertas circunstancias Y ciertas personas Con toda normalidad Y ante ciertas personas Y ciertas circunstancias Actúa sin control de su conducta Aunque en todos esos casos Es indispensable que el enfermo esté dispuesto A aceptar someterse voluntariamente A un proceso terapéutico Entonces, quiere decir que yo no estoy loca, doctor Aunque en todos esos casos El enfermo debe aceptar De manera voluntaria Someterse A un proceso terapéutico Yo lo haré Vaya que tiene poder de persuasión Tu amiga Ayman Mira que convencerte De robar una pistola E intentar de nuevo Aprender a Leonelada Yo sé que Que lo que yo hice Fue una locura, doctor Pero mi temor de ir a la cárcel Era tan grande que Preferí dañar a Leonel Estaba obsesionada Veía en ella El peor de los demonios Por eso cuando Ayman Se te acercó Escuchaste lo que querías escuchar Y no te diste cuenta Que te estaba utilizando Para quitar a Leonel De su cama Por favor, Pedro Luis Te suplico que me permitas Hablar a solas con Elson Leonel, escucha, yo... Mira, no hay pero que valga Espero que me comprendas Mira, Leonel, a Pedro Luis Y yo estábamos hablando De un tema que te concierne Y es muy delicado Creo que deberías Tratarlo directamente con él Yo me voy Permiso Nelson Yo después hablaré Con Pedro Luis Pero el asunto Que quiero tratar contigo No admite demora Entonces Ah, tú quieres hablar De otro asunto conmigo Sí Sí, es muy importante Por eso mismo dejé A Pedrito con Nieves Para poder buscarte Y hablar con toda libertad No te encontré En tu nueva oficina Pero te dejé recados Para que me buscaras Con urgencia Pero, ¿qué es lo que sucede Leonela? Ven Siéntate Bien ¿Qué era lo que me querías decir? Nelson Hoy fui a ver a Nieves Sí, ya escuché Que dejaste a Pedrito con ella Tú no puedes abandonarla Lo siento Pero eso ya está decidido Nelson Nieves está enferma Te necesita Siempre me necesito Pero esta vez Se ha dado cuenta Que te necesita De una manera diferente ¿Cómo? Sí, Nelson Nieves te necesita A su lado Porque te quiere Te quiere Nelson Nieves te quiere No lo sabías, ¿verdad? O al menos Tenías dudas Mira, Leonela Yo no tengo dudas Estoy seguro De que ella No siente nada por mí Ay, te equivocas Mira, me lo confesó Está sufriendo mucho Porque la dejaste Su sufrimiento Es por haber perdido A Pedrito Ella sabe Que no lo pierde del todo Y que podrá verlo Me dijo que En lo del niño Tendría consuelo Lo hace para no Perturbar tu felicidad Con Pedro Luis Un gesto muy propio De ella Siempre tan buena Tan generosa Con todos Menos conmigo Que a pesar de amarla Tanto no pude llegar A su corazón Nelson, ve a verla Por favor Ve a verla Aunque sea una vez más Sí ¿Me lo prometes? Tengo que verla Pero para recoger Las cosas que tengo allá Y para que firme La demanda del divorcio Primero hablen Háblale Gracias por tu interés Debo irme Chao Te acompaño Leonela Se acaba de ir Nilsson Gracias por dejarme Hablar con él ¿Y de qué conversaron? Le pedí que volviera Con Nieves Es que fui a verla Con Pedrito Y me dio tanta lástima La vi tan sola Ah A mí me duele mucho Lo que les está pasando A Nelson y a ella Ojalá se arreglen No sé Él no quiso Prometerme nada Bueno Por lo visto Aún no estás enterada De lo que pasó La otra noche ¿A Nelson? No, no, no Aquí en la casa Nelson tomó parte En el asunto Pero no fue El personaje central Resulta que A Lorena Se le ocurrió Venir de nuevo A visitarte ¿A Lorena? Vino aquí esa loca ¿Por qué no me lo dijiste? Yo me conformo Mario Siempre fue así He estado solo Toda la vida Y voy a seguir solo Pero me alegro mucho Por ustedes Por ti Por Rosa Por Leonela Y por Pedro Luis Y también me siento Muy feliz por Pedrito Que por fin está viviendo Con sus verdaderos padres Y eso es muy importante Para un niño No sabes el gusto Que me dio saber Que el niño de ustedes Nacerá sano Que tendrán un hijito Sin problemas Tengo envidia Con lo que yo siempre Soñé tener un hijo Pero así estaba escrita Mi vida Y parece que no se me va A conceder eso Mira Nelson Yo no sé Si hay algo escrito No sobre la vida De los demás Lo que sí sé es Que si quieres algo Tienes que pelear por eso ¿Tú crees que yo no peleé Por el amor de Nieves? Todos esos años Te parecen pocos El que pelea de verdad No se rinde Nelson Fíjate en Pedro Luis ¿Cuántos años luchó Por el amor de Leonela? Y eso que ella Lo mandó a la cárcel Y la familia de ella No lo mandó hasta matar ¿Te acuerdas? Sí, cómo no Si el tal Arapo Resultó ser un pistolero De Joaquín Machado Y cómo humillaron Y despreciaron a mi hermano Sin embargo Él no se dio por vencido Nelson Es diferente Es lo mismo Nelson Uno debe de pelear Por lo que se quiera Hasta el final Hasta la muerte Si es necesario La muerte Si es necesario Si no Fíjate en mi relación Con Rosa Ella me tenía amenazado Con matarme Si me acercaba a ella Yo no soy valiente Nelson Yo creí que realmente Estaba loca Que si me acercaba A mi vida Corría peligro Sin embargo Ya ves Pudo más mi amor Que mi cobardía Y siempre regresé A buscarla Defender la vida propia No me parece ser cobarde Lo que sea Nelson El hecho es que yo No renuncie a Rosa Ella está esperando Un hijo tuyo Abandonarla En esas condiciones Sí sería de poco hombre Aunque no lo estuviera esperando Nelson Aunque el niño Que van a ser Realmente estuviera enfermo Yo era la que quiero Es a Rosa Y eso es lo que importa Pero explícame Pedro Luis ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo ahora esa mujer? Nelson y Mario La obligaron a bajar Del muro del jardín Y la desarmaron ¿De nuevo quería matarme? Sí Leonela Y lo peor es que yo estuve A punto de propiciar Una desgracia ¿Por qué? Porque me dejé engañar Esa llamada que recibí Que me hizo salir La supuesta emergencia De trabajo ¿Era de Lorena? No Pero para el caso Fue lo mismo Era de una amiga de ella Que se prestó A hacerme salir de la casa Para que Lorena Pudiera entrar Y estar así más segura De tener éxito En lo que se proponía hacer Pero esa mujer Está definitivamente loca Ella es una loca Y yo un estúpido Nunca debí salir No debí exponerme De esa manera Amor No es culpa tuya Tú no podías adivinar Yo me negué A acusar a Lorena El día que te hirió No Pedro Luis Tú me pediste Que decidieras Sobre eso Y fui yo Quien no quiso acusarla Pero hace solo dos días Que te prometí Nunca más tener problemas Con Lorena Ni con ninguna otra ¿Y dónde está Lorena? ¿Detenida? Sí Tanto ella Como Iman ¿Qué Iman? Iman la... La mujer con la que tú... Sí, sí La de curadora Con la que también Tuve una relación sentimental Ella fue la que me obligó A salir esa noche Ah Ambas están en la cárcel preventiva Y Nelson mandó al doctor Cedeño Para que les haga Una evaluación psiquiátrica Pues no cabe duda De que están locas Sí lo sé Lo sé Por eso me siento tan mal Ellas quieren que retiremos La denuncia Luis, yo no voy a poder Vivir tranquila Pensando que si salen libres Cualquier día Volverán a intentar Hacerme daño Sí, yo lo sé Y por eso Para mí Es más importante Tu seguridad Seguiremos adelante Con el proceso Entonces No es lo que tú quieres ¿Verdad? Yo me siento responsable Por lo que pasó Porque yo les di cabida A esas mujeres en mi vida Pues no lo hiciste Cuando todo entre nosotros Estaba mal Por eso me duele Dejarlas encerradas Porque ellas fueron Mi asidero En momentos en que yo Estaba desesperado Pero antes que nada Estás tú Tu seguridad ¿Y qué dijo Damián Sobre ellas? Nelson me comentó Que su opinión Profesional es que ambas Deben tomar una terapia Y que pueden superar Lo que hicieron Y su odio por ti también ¿Hay algo más? Bueno Eso ya no tiene importancia Ahora No quiero saberlo Bueno El doctor Cedeño También les arrancó La promesa De que si salen libres Se irán del Perú Para siempre Bueno Pues espero que El susto Y la molestia De tener que irse Del país Le sirva de lección Y ahora Eso quiere decir Que las perdonas Tú confiaste en mí Y me perdonaste El haberte hecho sufrir Por esa amistad Que tuve con Damián Que también En un momento determinado Fue mi único asidero Yo entiendo Que no quieras Que esas mujeres sufran Ya bastante tendrán Con lo que están pasando Y con haberte perdido Te enseguro Que nunca más Volveré a verlas A ninguna De las dos Amor Amor Gracias Gracias por tener Esa actitud tan generosa Por perdonarlas Y por perdonarme a mí Debemos ser recíprocos Y mi mochito Que daba unos gritazos Y abrió los ojos Así, así Viendo el cuchillo Y yo de pura mala Le dije Solo lo quiero Para cortar carne Pobre Mario Bueno, lo bueno Es que todo se arregló al fin Y anoche No sabes Casi nos amanecemos Bailando y comiendo Y había la gente Qué bruta soy ¿Verdad? Tú con tu pena Y yo contándote Como tonto Lo feliz que soy Perdóname, Nieves Mira, aunque no lo demuestre Yo me alegro por Mario Y por ti Los dos sufrieron mucho Antes de llegar a este momento Yo Tuve la felicidad a mi alcance Mucho tiempo Y no supe verla O cuando la vi Ya era tarde La había perdido Lo que me pasa ahora Lo tengo bien merecido ¿Sabes? No digas eso No es cierto Claro que es cierto, Rosa Por estar luchando Por quedarme con Pedrito Un hijo que no es mío Por más que yo lo haya querido Como si lo fuera No me di cuenta Que yo estaba perdiendo a Nelson